Dixon, la misma pregunta que le dice a David, para iniciar, ¿es un punto a ganar o dos puntos perdidos? A ganar, ahora todo lo que sumemos es importante. Bueno, ahora en MLS estamos pensando en llegar a los play-offs y todo lo que se sume es bienvenido y bueno para el equipo. Nos queríamos ir y venimos a conseguir la victoria, pero bueno, un punto importante que nos permite sumar. La matemática dice que pueden llegar a los play-offs, pero hay que pensar en la final del día miércoles y cómo encararla, ¿no? Bien, como te dije, primero MLS que fue hoy y ya desde ahora pensar en lo que es la final. Estamos bien, estamos motivados, hoy hicimos un gran partido, esperemos seguir y Dios quiera el miércoles conseguir el campeonato. ¿Qué fue lo más difícil hoy? Porque Orlando aquí se decía que eran favoritos porque no venían un poco las tres figuras que han llegado a Inter, como Jordi, como Sergio y como Leo. Bien, lo importante es estar todos predispuestos y dar lo mejor, tener una gran versión al que le toque. Por ahí ahora no les tocó estar a los tres, pero el equipo está bien, está consolidado, la confianza del cuerpo técnico con ellos. Creo que podría haber sido mejor, podríamos haber conseguido un gran resultado como el que conseguimos en casa contra este rival, pero bueno, ahora seguir, dar lo mejor y bueno, esperemos que el día miércoles que todos estemos a 100 para conseguir un título más para el equipo. ¿Cómo se sintió ese primer tiempo? Bastante FAO, bastante fricción, ¿cómo se vivió ahí dentro de la cancha? Bien, son partidos trabados. Se cataloga en un clásico y si es un clásico son partidos trabados. Lo importante es estar a la altura, estar predispuesto al ritmo del partido, a la intención del partido y pienso que hicimos un gran partido, por eso nos veamos un punto importante que nos permite sumar y bueno, seguir adelante, seguir con lo que queremos. Ahora pensar en la final y después pensar en seguir sumando para meternos a los play-offs. Dixon, seguramente alguna vez en tu carrera te habrá pasado esto de tener que elegir un torneo u otro y está claro que no sos entrenador, pero si tuvieras que darle un consejo a Leo o si tuvieras que ponerte en su piel, porque está claro que si elige la final difícilmente después podés estar contra Nueva York, que también es un partido importante para meterse en los play-offs. Si él te preguntara, juguemos a esto, te preguntara, Dixon, ¿en cuál me meto? Bueno, difícil, la verdad difícil, si te lo pide Leo ese consejo, bueno, nadie más que él sabe y sabrá que elegir, un jugador que ha jugado todo, que ha ganado todo, pero título es título y te digo la verdad, si me lo preguntan, le dirán, bueno, pensemos en la final, ganemos el título y después vemos qué pasa, pero bueno, son decisiones que repercutan muchas cosas, esperemos que usted, esperemos que nos pueda dar esa mano que nos ha venido dando, pero nada, como dije hace un momento, tenemos que estar todos listos y predispuestos para al que le toque hacer un gran papel y poder ganar el título. Fixo, ¿qué tipo de partido esperan el miércoles? ¿En casa, una final, con la gente ahí? ¿Qué esperas del miércoles? Bien, una final con nuestra gente, algo especial, algo lindo, ganamos una afuera, ahora no tiene que ser la excepción, tenemos que dar todo, pero estar conscientes y saber que tenemos un gran rival enfrente, es un excelente rival, esperemos estar a la altura, estar predispuestos a que ese día todo nos salga bien y por conseguir el título. Gracias.